Hoy vamos a hablar sobre los ataques criminales que se produjeron la noche del 19 de julio contra las caravanas de simpatizantes sandinistas que regresaban de la celebración de la Plaza de la Fe, un acto cobarde de terror que condenamos de la manera más enérgica. Se registran por lo menos dos hechos de violencia, uno en el kilómetro 75 de la carretera a Matagalpa y otro en un punto de la carretera San Ramón al Jobo, produciendo la muerte de cinco personas y dejando más de 19 heridos. No es posible concebir ninguna clase de justificación para el ejercicio de la violencia criminal y aunque a estas alturas, más de 48 horas después de ocurrido estos hechos, las autoridades no han establecido los móviles de estos crímenes ni quiénes son los responsables y por lo tanto no sabemos si se trata de una violencia delincuencial o de una violencia política. En cualquier caso que sea, este es un acto de terror condenable. Nosotros esperamos que en esta ocasión la Policía Nacional y también el Ministerio Público realicen una investigación profesional y que vayan al fondo de los hechos para que los responsables materiales e intelectuales sean castigados con todo el peso de la ley y que este caso no quede en la impunidad. Ha transcurrido más de 48 horas y las autoridades mantienen un hermetismo que no se corresponde con la gravedad de la situación y con la expectativa nacional que se ha generado. Lo único que se conoce es que cuatro personas fueron llevadas a la dirección de auxilio judicial para ser investigados como sospechosos. Ayer fue dado en libertad un menor de edad, pero aún permanecen detenidos Juan José Torres, Gregorio Torres y Erick Salgado, todos militantes del partido de gobierno, el FSLN, ya terminó el plazo de ley de acuerdo al cual deberían ser acusados ante los tribunales o puestos en libertad. Sin embargo, se mantienen detenidos ante la protesta y el reclamo de sus familiares que dicen que no hay ninguna explicación, que no hay ninguna causa para que estén detenidos porque además ellos son militantes del FSLN y que también, igual que las víctimas de este ataque criminal, recién habían regresado de la plaza de la fe cuando fueron detenidos por las autoridades. Veamos lo que dijo esta tarde don Gregorio Torres Molinares, quien es el padre de dos de los jóvenes detenidos mientras esperaba de manera infructuosa en las afueras de la dirección de auxilio judicial a que sus hijos fueran liberados. Don Gregorio, ¿qué le han dicho aquí de sus hijos? Pues no me han dicho nada completamente, ¿para qué? No me han dicho nada porque si me lo van a dar hoy pues, por la tarde, porque quedaron en regalo en la mañana y a esta hora pues, pues a la vez no se ha visto nada. ¿No le han dicho que si lo van a trasladar al juez o qué? Porque ya se me hicieron las 48 horas. Sí, ya se cumplieron y yo lo que espero es que me lo entreguen pues, porque ellos no tienen ningún delito para estar aquí pues, y yo les sé lo que pido pues, que me lo entreguen pues, porque completamente es una injusticia la que están haciendo deteniendo a su mismo pueblo, ¿ves? Porque todos pertenecemos al mismo pueblo pues, y aquí el pueblo es el que lo pide que se lo entreguen pues. Yo como padre de familia, estoy desde allí de aquí, haciendo la petición que me lo entreguen porque ellos son limpios de todo, pues que ellos no están involucrados en nada. Comprueban con hechos concretos de que ellos andaban aquí en la plaza y cuando van de aquí para allá, los agarró la policía y el ejército y por eso que me los tienen aquí. ¿Ustedes son de una familia sandinista, Don Gregorio? Ah, claro, desde el 80. Aún yo y mis dos hijos, todos solos. ¿Y era la primera vez que ellos venían a la plaza? No, ya tienen varios años estar viniendo pues, pero nunca les había sucedido nada pues. Hasta este año ya miramos pues, que hubo problemas pues. ¿A qué se dedican sus hijos? A trabajar, a la agricultura, granos básicos. Ese es el trabajo de ellos pues. ¿Qué le pide usted, Don Gregorio, a su partido, al frente? Es que me los entreguen pues, porque eso es lo que le pido a mi partido pues, que el gobierno, todos me carten en el asunto como la comisionada, esta gronera también, les pongan de acuerdo y que me lo dejen en libertad pues. Eso es lo que les pido yo a ellos pues. Ayer se le permitió ingresar a la Dirección de Auxilio Judicial, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, una únicamente para tener contacto con el menor que fue puesto en libertad. No pudieron los de la CPDH hablar directamente con los detenidos. Esta tarde, Pablo Cuevas, que pertenece a esta organización, nos brindó alguna información sobre el conocimiento que tienen ellos de personas que fueron detenidas en Cébaco y las calabazas, pero que ya fueron puestas en libertad. Veamos lo que dice la CPDH. Mira, ayer que el secretario ejecutivo de CPDH se entrevistó con el general Gámez y su equipo en la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, ¿verdad? El Chipote. ¿Verdad? A ellos le referían el pregunto sobre los otros dos ciudadanos, don Gregorio y don Juan José Torres. Y entonces, pues, les hablaron de que iban a esperar el vencimiento de las 48 horas para definir su situación. Ayer en la noche, ayer lunes en la noche, 21 se cumplieron 48 horas de su detención y según manda la Constitución, el Código Procesal Penal, ellos deberían de estar o ante el juez o en libertad. En este momento ellos deberían de estar en cualquiera de esas dos situaciones y hasta donde tenemos conocimiento en ninguna de esas dos situaciones se han dado, pues, por lo tanto, estamos ante una detención legal, una violación a sus derechos constitucionales y humanos. Nosotros, pues, hace un momento intentamos comunicarnos con General Gámez para, ¿verdad?, instarlo a poner en libertad a los ciudadanos, pero nos refirió en un Chipote que estaba en una reunión con su equipo, pues, y que nos iban a responder cuando él, pues, terminara esa reunión. Pues, lógicamente, a nosotros nos preocupa esta situación, pues, es flagrante la violación a los derechos ciudadanos de estas personas detenidas. Los ciudadanos de esa localidad refieren de que la ciudad, esa pequeña ciudad, está militarizada. Hay 30 efectivos de las unidades élites, de la policía, patrullando la ciudad. También refieren los ciudadanos que ellos entienden que hay un toque de queda, que después de las 8 de la noche el ciudadano que lo encuentre en la calle será detenido. Por eso nos refieren ellos que hay una calma tensa, que la gente tiene mucho miedo. Fueron que la madrugada del domingo, ¿verdad?, en la madrugada del sábado, amanecer domingo, fueron detenidos tres ciudadanos que responden a los nombres de Concepción y Vallardo Cardenal Mendoza y también el señor Pedro Ruiz Arquín, pues, ya pasado el mediodía del domingo fueron puestos en libertad, pero también fueron interrogados respecto a su posible participación en estos atentados. ¡Gracias!